Que viene en esta de acuerdo del 96, el gramo de los hermanos de Jorge Eugenio, del estado de Morelos, del estado de Guerrero, de Ingeniería de Cantabanas, de Ingeniería de Cantamoras, asimismo, el patrón, los amplos cuentos, los amplos cuentos, los amplos cuentos, se ha llegado bien, tendrán buenas propinas, se ha llegado bastante, ni con la vida se lo pagan. Como si es que la humana no ya sabe que la vida no vale cuartilla. Eso sí que sabe, mi vida es otra. Pero pierda cuidado, ahorita pasos de aviso, con su permiso. ¿Se lo tiene? Juanito. ¿Ese es tu presencia delgado? Vamos a hacer la vela, camarada, que seguimos trabajando. ¿Quién es recién? Van a avisar, por lo rico. ¡Hola! Es precisamente que es el patrón, que va a favor de avisarte, o sabanero. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!